Para nosotros como Gobernación del Departamento del Cesar y los comités de los que hacemos parte, estamos muy complacidos de esta convocatoria. La academia siempre será importante para ayudarnos a contrarrestar todos estos temas necesarios para un ambiente de trabajo laboral. Nos parece sumamente innovador para nosotros poder presentar nuestro servicio ante muchas personas que estén vinculados con la salud aquí en el Cesar. Y estamos muy motivados porque nos ayuda a expandirnos y a llegar a sitios donde no tienen el conocimiento que pueden tener una ayuda tan cerca o un insumo tan cerca, un servicio que podemos prestar nosotros. Me ha parecido muy importante porque además de que ha sido estudiante, tenía muchas dudas. Pero ya cuando uno ya llega a este congreso, ya a uno las dudas se le aclaran. En los accidentes, la mayoría que vemos en construcciones, en amas de casa o pequeñas vendedores ambulantes, uno de ellos se queda con incertidumbre. Después, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿En qué se van a enfrentar ellos? ¿Cómo quedan? Y aquí nos aclara ciertos puntos cuál es el paso a seguir. O sea que para uno poder enfrentar esos accidentes, ya uno tiene como que la mentalidad más clara. No, excelente. Este espacio me ha permitido actualizarme. Adicional, he tenido la oportunidad de identificar el plan nacional, los lineamientos del Ministerio del Trabajo, frente a cómo los vamos a aterrizar aquí en nuestra zona. Adicional, he tenido la oportunidad de identificar el plan nacional, los lineamientos del Trabajo,